Saguayo, Michoacán La vida de un niño que ha dado testimonio a su fe hasta el martirio Conoce en este especial que Radio Cristo Rey trae para ti Desde Saguayo, Michoacán, la vida y martirio de San José Sánchez del Río Iniciamos ¿Qué tal amigos de Radio Cristo Rey? Hoy estamos transmitiendo desde Saguayo, Michoacán, tierra de San Joselito Y aquí estamos con el profe Beto que nos va a estar explicando también un poco más sobre esta parroquia de Santiago Apóstol Estamos en el centro de Saguayo Profe Beto, nos gustaría que nos platicara un poco más qué es lo que podemos encontrar en esta parroquia Y sobre todo que nos diga sobre el cuerpo, los restos de San Joselito que están aquí Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a esta tierra de mártires, Saguayo, Michoacán Y pues si miren aquí es la parroquia del centro que la conocemos como Santiago Apóstol Pero ya el nombre oficial pues es la Sagrada Familia Aquí en este lugar fue donde prácticamente José Sánchez de Río hizo su infancia, su adolescencia Y pues estamos en un lugar prácticamente histórico Por ejemplo aquí en mis espaldas, en tiempo de la cristiada hubo una batalla cerca de aquí en Cotija, Michoacán Donde este grupo de cristeros pelearon día y noche Y hasta que los hicieron salir de la cueva para poderlos capturar Se los trajeron precisamente caminando desde Cotija, Michoacán Y aquí estuvieron presos en el bautisterio Prácticamente eran más de 30 Unos escaparon y ya estando presos aquí en esta parroquia A mis espaldas los fueron sacando de dos en dos Para fusilarlos Y a un muchachito llamado Colaudio Becerra A ese le perdonaron la vida por ser tan joven Que con el tiempo este joven tomaba mucho ya a una avanzada edad Y lo que él pretendía o se quejaba De que Dios no lo quiso hacer mártir Y por eso tomaba, él quería morir con sus compañeros Y prácticamente aquí en mis espaldas Vieron fusilados de dos en dos 27 mártires Y pues prácticamente aquí fue su infancia de San José Sánchez del Río Aquí fue donde fue bautizado, primera comunión y confirmado Aquí en la parroquia encontramos los restos mortales de San José Sánchez del Río Así es, ahorita en la actualidad están sus reliquias aquí a un ladito del altar Prácticamente los trajeron de la parroquia del Sagrado Corazón Duraron 50 años ahí sus restos Y ya después en el proceso de siervo de Dios Este, beatificación y canonización Les trajeron sus restos y prácticamente aquí están Aquí en esta parroquia Pues como ven, pues vamos a entrar ahora a esta parroquia Para nosotros cerciorarnos Para poder conocer más sobre esta historia de San José Sánchez del Río Y pues sigan atentos Porque el Profe Beto también nos va a seguir mostrando un poco más De los lugares aquí en Zaguayo, Michoacán Además otra cosa que prácticamente se me pasaba Este, frente de mí había una salia o una bugambilia muy grandotota Y por ahí tuve un amigo de ese tiempo que me contaba Que cuando fusilaron a los 27 martes aquí a mis espaldas Este, no era tiempo de lluvia No era tiempo así que dijeras Uh, va a llover mucho Y se vino una rápega de viento Este, llovió Y las hojitas de la bugambilia Cubrieron parte de esos cuerpos aquí Ya tendidos, ya fusilados Los cristeros Y prácticamente, este Pues su sangre corrió por este mismo lugar Y este, y ese, ese milagro Pues es un milagro que ocurrió De que las hojitas cubrieron sus cuerpos Qué interesante esto, este detalle Yo nunca lo había escuchado De verdad es bastante interesante lo que está diciendo Y verdaderamente es un milagro Un milagro que haya podido Primeramente la bugambilia Pues que esté floreciendo en esos tiempos Obviamente Y la segunda Cubrir los cuerpos de estos mártires Pues vamos a continuar Vamos a conocer un poco más de esta parroquia Y después le vamos a ir platicando más De los lugares donde estuvo José Luis Bueno pues estamos ya en el interior aquí de la parroquia Estamos con el padre David Reynoso Alias el Barbas No pregunten por qué Porque yo creo que sería muy evidente Y estamos aquí en esta parte En el antiguo bautisterio Padre, nos puede explicar un poco Qué fue lo que pasó aquí Sí, mira José Litton Cuando le insiste a su mamá Que quiere alistarse a los cristeros Es ahí donde aparece esta icónica frase De San José Sánchez del Río Que no es tan fácil Es tan fácil ganarse el cielo Con eso convence a su mamá Con ayuda de su mamá Y sus tías Él llega a Cotijan Que es una población aquí Relativamente cerca Ahí en Cotijan No lo quieren recibir por la edad Él apenas tenía 13 años y cachito Entonces no lo quieren alistar A los cristeros Y él se ofrece de ser hermoso Llenan las botellas Los caballos Esto, lo otro Bueno, le dan oportunidad Porque ellos veían la valentía Que él manifestaba Y la madurez ¿No? Bueno Después de ahí Hay una emboscada Donde hieren el caballo del general Entonces José Litton Le ofrece el caballo a su general Usted es más útil en la causa que yo Entonces es ahí donde el general Se salva de ser apresado Y José Litton Pues bueno Es capturado Y de Cotija Se lo trajeron aquí A la parroquia Santiago Apóstol Este área del bautisterio Fue su cárcel ¿No? Y vemos aquí Si ustedes vienen a Zaguayo Vamos a poder encontrar Pues muchas imágenes icónicas Podemos Esta primera imagen Donde Conocemos la familia De José Sánchez del Río Entonces aquí vamos viendo Una imagen Real de la familia De José Sánchez del Río Como vemos Tuvo tres hermanos Tres hermanas Y bueno Conforma esta familia Sánchez del Río La señora María Y el señor Macario Pudieron ¿Verdad? Sembrar en sus hijos Este amor A Dios Tenemos entendido Que uno de los hermanos De José También ya estaba enlistado ¿Verdad? Con los cristeros Si no me equivoco Es Miguel El que estaba Ya con los cristeros Y él quería también Seguir el ejemplo De su hermano Después En la fotografía azul Tenemos La familia del papá Del señor Macario La foto ¿Verdad? Origen Bueno Real De San José Sánchez del Río Que en un momento Veremos también Una fotografía De su primera comunión El día de la boda De don Macario Sánchez Y la señora María del Río Y la última fotografía Es la familia Del Río Arteaga Son Bueno La familia De parte de mamá Y ustedes pueden Ir identificando También En este En este espacio Algunos milagros Que le Cuelgan A José Lito También vemos Algunas imágenes De gallos Que es También una imagen Muy icónica Porque Tenía un padrino Un diputado Su padrino De primera comunión El señor Rafael Picasso O licenciado Rafael Picasso Donde él Mandó a traer Estos gallos Entonces Estos gallos Estaban usando El lugar De Dios Y bueno Él en su Pasión por Cristo Mata A los gallos Se dice que Ahuyenta También a los caballos Y bueno Eso es Que se molesta Tanto su padrino Que decide ¿Verdad? Comenzar con el martirio Porque su padrino Le insistía Que renunciara A Cristo Rey Aquí estamos viendo Una representación De San José Sánchez Del Río También Estamos viendo La La ventana Donde Desde aquí Él podía ver Hacia allá afuera Padre Nos puede platicar Un poco Que fue lo que Ocorrió aquí Que tiene de peculiar Esta ventana Sí Esta ventana Es muy peculiar Porque Podemos nosotros Ver como San José Sánchez Del Río Agarró Valor Suficiente Para la causa Él estaba Encarcelado Con un chico Que en la literatura Le llaman Lázaro Entonces Él fue Sentenciado A muerte Y entonces Aquí en la plaza Central de Zaguayo Ahí fue donde Fue ejecutado Lo cuelgan Los federales Piensan que Murió Lo descuelgan Lo dejan tirado Como Como a los 27 mártires Que hablamos hace rato Y es ahí donde José Lito se da cuenta Que su compañero No había muerto Se levanta Y huye Del lugar Y es ahí donde José Lito Con mayor fuerza Quiere entregar la vida Por Cristo Jesús Interesante historia Y también es algo Impactante Porque de hecho A San José Lito Le decían Alguna frase Las personas Cuando pasaban por aquí Le comentaba Que en esta ventana Sus amiguitos Venían a visitarlo Que por cierto Los federales Cuando venían A los chicos Los retiraban La punta del rifle Porque ya Le tenían miedo Tenían miedo A los adolescentes Porque Con José Lito Era muy valiente Y le traían Juguetitos Carritos Y todo eso Y prácticamente Queda la comunicación Y él Fuerte en su fe Gritaba Estoy con Cristo No se preocupen Yo que estoy Con mi Padre Dios ¿Sí? Esa era una de las historias De esta ventana Pues aquí podemos notar La valentía De no nada más De una sola persona Como San José Sánchez del Río Sino de los amigos De Lázaro Su buen amigo Bueno Que tenía otro nombre No era Lázaro Sino más bien era Tarcicio Bueno Creo que es más fácil Decir Lázaro Pero La valentía También de ver De cada uno Y como También Bueno yo lo veo así La amistad De una persona Que es valiente Invita a los demás A seguir siendo valientes En la lucha por Cristo Sí también Algo Muy Peculiar Es el ambiente Que se suscitó En esos estados Pues que era Jalisco Michoacán Colima Incluso Zacatecas Y demás Pero Se dice en la literatura Que él conoció El testimonio De Anacleto Entonces Bueno Si tú conoces La vida de Anacleto Lo martirizaron Terriblemente Pero eso le dio valor A él El conocer El testimonio De Anacleto Fue lo que le lanzó Y es ahí te digo Que una le insistía A su mamá Ay mamá Déjame ir Y la mamá no quería Y fue cuando dijo Bueno Ahora es No es tan fácil La verdad Como ganarse el cielo Por eso Esta frase Icónica De San José Sánchez Del Río Y bueno Ya accede su mamá Y ya Te digo Se traslada a Cotija Y ya ahí comienza Su Pues empieza a gestar Esto del martirio Y sabemos No me atrevo a decir Que el martirio No se gesta De la noche En la mañana Siendo San José Sánchez Del Río Tuvo La oportunidad De enamorarse Tanto de Cristo Que Pues dio la vida Por él ¿Verdad? Así es Pues bueno Le parece Si vamos a continuar Un poco Y ahora Ver Dónde están Sus restos mortales Para obviamente Orar un poco Pero conocer más Sobre su vida Vamos Este De ese tiempo De como Como los Cristeros Los señores grandes Los jóvenes Buscaban Este Tan facilito El cielo Si me permiten Voy a Estos pequeños datos También que saqué Por ahí De un libro Donde Honorio Lamas Un jovencito También Que lo fusilaron Junto con su papá Este Por ahí Pidió un papel Y puso Un Un consuelo Que él escribió Que dijo Que fácil Está el cielo Ahorita mamá O sea Es una Una coincidencia Hermosa De la fe Que tenían Estos jovencitos Hacia Cristo De ganarse el cielo Y también por ahí Este Los Cristeros Ya grandes Que Que necesitaban Ir a defender Nuestra fe A defender la iglesia También por ahí Hay otra frase Que dice Que ahora Hay que ganarse El cielo Ahora que está Bien barato Y los señores Tenían esa inquietud Ese Ímpeto De dar la vida Por Cristo Y concluyendo Estas tres pequeñas frases Junto con la de José Lito Pues el padre Cristóbal Magallanes San Cristóbal Magallanes Jara Que también Este En cuestión De su sacrificio Otro sacerdote Que los fusilaron En la parte De Jalisco Lo consoló Diciéndole Tranquilízate Hijo Solo un momento Y después el cielo O sea Como Era la fe tan grande De estas personas Y más estos jovencitos Si Este De dar la vida Por Cristo Y ganarse el cielo Si Digo que Es parte De un contexto Que sabemos Que la ley Calles Plutarculia Calles Y bueno Empieza A haber una Grande reforma Constitucional Pero entonces Al omitir El culto Público De la fe Entonces Es ahí donde Los cristianos O los católicos Laicos Se levantan Para defender La fe Sabiendo Pues las consecuencias Entonces Es un contexto Bien bonito Y marca Muy peculiar Aquí a Michoacán Te digo Jalisco Que es tierra De mártires Y hoy en día Pues hay que Impulsar ¿Verdad? También Este amor A la Eucaristía Que hemos vivido Tiempos adversos Pero No es Tiempo Que podamos Desaprovechar Para poder Testimoniar ¿Verdad? A Cristo Rey Sí, así es Y hay bastantes Mártires cristianos Que podemos Ahora Decir Que no nada más Son estos 27 Que aquí fusilaron Junto con Joselito Tampoco son Los mártires de San Joaquín O nada más Ellos tres O también Hablar de los demás mártires Son muchísimos Testimonios Y cada uno de ellos Nos lleva también A decir Que todos coinciden Incluso De cómo dar esa vida Pero cómo Es un momento Nada más Pero para dar La gloria Ahora sí eterna Junto con Cristo Vamos a conocer Donde se encuentran Los restos mortales De San José Sánchez del Río De San José Sánchez del Río Cuando comienza la beatificación Todo este proceso De canonización Y todo Hay una mujer Mexicana Pero ya nacionalizada En Estados Unidos Que ya está a favor De la vida Es una Pro vida Muy fuerte En Estados Unidos Ella Por otras circunstancias No sé quién Le regala Una reliquia De Joselito Era un medallón Con una reliquia Y ella A su vez La regaló Entonces hay un pueblo De Italia Así Recónditos Y ahí está La reliquia De Joselito Ella en el Vaticano Se encuentra Con otro obispo Mexicano Y le regala Otra reliquia Ay que no sé qué Bueno Existe ese que En León Ya ves que está El movimiento laica Lasos de Amor Mariano Yo estuve ahí dos años Acompañándolos En los retiros Me contactan ellos Me dicen Sabe que hay un padre Misionero Padre blanco Que Joselito Le hizo un milagro Le curó las piernas Para poder regresar A la misión A África Entonces esta mujer Venía de Estados Unidos A dar su testimonio De Joselito Sandoval Sandoval A muchacha Ahorita no recuerdo Sí Sandoval Ah Entonces hace cuenta Que ella Bueno Viene Entonces Este No pudo celebrar Aquí la misa Entonces yo le ofrecí María auxiladora Y entonces Allá dieron el testimonio Y el padre se consagró Al corazón inmaculado ¿No? Entonces Bueno Y en su testimonio Dice que En Italia O sí En Italia Hubo un pintor Que hizo esta pintura Que alguien se la había pedido Y lo pintó así Con pantalón de mezclilla Y esto Y entonces Con todo esto La euforia Y el conocimiento De Joselito Ella se quedó grabado Con eso Y que un día Vino a Zaguayo Y que va viendo El cuadro Y dice Ah ya sé dónde Quedó el cuadro De aquel hombre Que pintó Sin conocer a Joselito Como que alguien le dijo Píntame a este Y él lo pintó así Entonces Esta es la pintura Que ella dice Ah Aquel pintor Que yo conocí Y bueno Ya hay más historia De ahí ¿No? Entonces Al final José Sánchez del Río Está donde quiere estar Aquí fue bautizado San José Sánchez del Río Recordamos que Él está el 28 Él nace el 28 de marzo De 1913 Y entonces Él lo bautizan Seis días después De haber nacido ¿No? Entonces El señor cura No se encontraba Entonces el vicario El padre Luis Amezcua Él es quien le administra Este sacramento Del bautismo Y le pone nombre José ¿No? Sabemos que Estando ya en el movimiento Cristero Para custodiar O cuidar El nombre de su familia Se pone José Luis No No se queda con el José Entonces Ahí lo conocen Como José Luis Para poder custodiar La integridad De la familia Sabiendo que La familia Sanchez del Río Puede ser una familia Una posición económica Buena ¿No? Bueno Y entonces Hoy Aquí en la parroquia Santiago Apóstol Custodiamos O sea custodia La pila bautismal Para recordar Esa gracia Que comenzó A fraguarse En José Lito Yo creo que Nosotros El poder Proclamar El nombre de Cristo No es de la noche A la mañana Sino es A partir de esta gracia Que recibimos En el bautismo Porque ya somos Hijos de Dios Y pues se nos invita A eso A dar testimonio De hijos de Dios En ese momento Con toda la corriente En contra de la iglesia Pues José Lito Quiso ser hijo de Dios Dar la vida Por Cristo Así como Cristo La dio Por la humanidad ¿Y acá Que encontramos? Sí Y aquí está La urna De donde Se encuentran Los restos De San José Sánchez Del Río Esta urna Normalmente Está durante Todo el año Aquí El señor El señor Cura Armando En esta Bueno En febrero Que ya inician Los festejos Propios De este Mártir Él dispone Las reliquias Mayores Para centros Educativos Las parroquias Hacen peregrinaciones Y es ahí En febrero Es la temporada Donde José Lito Sale ¿Verdad? A visitar A su pueblo Querido Saguayo Y hay demasiada Devoción ¿Verdad? Serían incontables Los niños Y los adultos Que se llamen José ¿Verdad? Sí Este Y bueno Entonces aquí Están los restos Donde Estos restos Estuvieron 50 años Ya nos lo comentó El profe Beto 50 años En la parroquia El Sagrado Corazón Donde vamos a visitar En un momento más Pero aquí vienen Miles Y miles De peregrinos A pedirle Algún favor A San José Sánchez Del Río Y bueno Aquí estaba descansando Y poder transmitir También desde Con este testimonio De amor ¿Verdad? A Cristo Pues la palma Del martirio Los gallos ¿Verdad? Que fue el Yo creo que La cereza del pastel Para Para dar la vida Por Cristo Pues es increíble Que también podamos Estar aquí Al lado También para poder Llevarles a todos ustedes Para que en algún momento También ustedes Vengan aquí a Saguayo A visitar Los restos mortales De San José Sánchez Del Río Y la verdad Que dicha El poder Estar aquí Ojalá que también Ustedes se enamoren Y o que nos enamoremos Mejor dicho Más sobre Cristo Que eso es lo principal Y que busquemos Y que busquemos Así Quizá lo mejor No tenemos la vocación Del martirio Pero si tenemos La oportunidad De dar siempre El testimonio De Cristo En nuestra vida Y fíjate que es bellísimo Porque el Arquidioces de León ¿Verdad? Fue consagrada Los jóvenes y adolescentes A San José Sánchez Del Río Creo que yo estuve Un ratito ahí En la dimensión De adolescentes Y es un gran regalo Que ustedes estén aquí Transmitiendo Haciendo Bueno Esta visita Para que todos los Adolescentes y jóvenes De León Y de la República Se dejen entusiasmar Por este testimonio Como un muchacho De 14 Casi 14 años Fue capaz De renunciar A todo bien Por el bien mayor Que es Cristo Jesús Por la perla preciosa Es un gran testimonio Para hoy en la actualidad Donde todos los Adolescentes y jóvenes Podrán también Seguir este ejemplo Y no digo Que hoy no nos van a asesinar Por ser católicos ¿Verdad? Pero si hay Hay experiencias Hay posturas Hay ideologías Que pueden dar muerte A nuestra fe Y hoy Los adolescentes y jóvenes Tienen que ser valientes Y decirle verdad A todo el mundo Viva Cristo Rey Y Santa María de Guadalupe Así es Pues como ven Aquí les tenemos Para todos ustedes Esta oportunidad De poder conocer Un poco más De San Joselito Y la invitación Para toda la dimensión De adolescentes Que han sido consagrados Del Arquídeos de León A este santo Y que nos da Un gran testimonio No nada más Para ellos Sino para todos Y cada uno de nosotros Que creemos en Cristo Pues también Los dejamos un momento Para que ustedes puedan Orar Aquí con San José Sánchez del Río Bueno miren Un combate Sí Y este Pues le expresa Todo el amor A su mamá Que no pudo ya verla Y luego posteriormente Hay una carta Que ya estando aquí Ya el 10 de febrero Este Se le hace una carta De su martirio Se le hace una carta A su tía Donde él ya sabe Que va a estar sentenciado A muerte Le dice más o menos La hora Y este Y este Y este Y pues Y pues Insiste mucho Muchos saludos A sus parientes A su tía Magdalena Y este Donde él Pues se queja De que no pudo ver A su mamá Sí Pero va dirigida A su tía Magdalena Y Donde también pide Que le permitieran Ver por última vez Este Ver el sagrario Y por aquí Le llevan Le llevan un viático Que es A Cristo Jesús Allí escondidas Y pues Estas dos cartas Son muy importantes Donde San José Lito Ya veía Su martirio Más bien Veía el paso Hacia el cielo Sí Y como ustedes ven Pues está Patrocinada Por caballeros De Colón El consejo 46-37 Aquí de Zaguayo Donde prácticamente Pues este Se inició Continuar La santidad De José Lito Es una dicha Poder leer Estas cartas Antes de Que él pudiera morir Y estas palabras Que también son De consuelo Porque no nada más Es como decir Bueno me van a matar Sino decir Que ha llegado A la hora Que tanto he anhelado Esa hora Esa hora De dar el testimonio Por Cristo En un martirio Y pues Qué dicha También el poder decir Que si pudiera Recibir la comunión No pudo ver a su mamá Pero aún así Eso no le quita El valor De lo que Él quiso hacer En este entorno Y ya Estas cartas De lo que No pudo ver a su mamá Que hay De lo que Que quito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video